Cada vez son más los nombres que se conocen para llegar a ocupar el primer cargo de los barranqueños, nombres ya conocidos en el ámbito político que apostarán nuevamente por este objetivo y caras nuevas que desean dar a conocer sus propuestas. Dentro de quienes muestran sus deseos, seis mujeres enmarcan esta vez interés político, ya lo expresó en su momento Claudia Andrade, quien ahora busca firmas por su intención. Asimismo, las barranqueñas Delfina Alcocer, Rubi Estrella El Barracín y María Ligia Barrera han dispuesto sus propuestas. En las últimas horas se dio a conocer desde el Centro Democrático que Liliana de Cote volvería a las toldas de campaña a la alcaldía de Barranca Bermeja, al igual que Janet Moquica, quien repetiría también en su intención. Los hombres también ya comienzan a hacer visibles sus nombres. Con la intención de firmas inició Jonathan Vásquez y junto a él, otros nombres se suman con el mismo objetivo como Edwin Serrano y Nicolás Andrés Báez, quienes emprenden su camino por las calles, para contar con la oportunidad de postular su nombre a la alcaldía por medio de firmas. De otra parte, barranqueños como Carlos Javier Pilonieta, Adit Romero, Jaime Peña, Emel Arnache y Alfonso Elhash ya han expresado en espacios públicos el inicio de sus campañas para llegar a ser alcaldes. Mientras tanto, nombres como el de Paul Solorza nos escuchan, aunque él mismo en entrevista en Enlace Radio 6 AM expresó que ese objetivo aún no estaba decidido.